Ok, bueno señores, vamos a hacer la pregunta a la comunidad. La pregunta a la comunidad esta vez es si vas a buscar comprar el Nintendo Switch de salida. O yo creo que en los primeros tres meses podría ser como un periodo, o sea, como que estás así de huella huevo, quiero un Switch. En lo personal, y ahora es donde yo voy a contestar esta pregunta. Realmente la idea del Switch me llama la atención, pero su catálogo todavía no me convence. Y más bien es porque el Nintendo 3DS, también el Nintendo Wii, me enseñaron una valiosa lección y es que creo que debes de comprarte una consola, por lo menos cuando haya unos de tres a cinco títulos que ya estén afuera, que te puedas comprar y que puedas irte uno detrás de otro. Creo que para mí como fan, pues ya digamos un fan un poco más cuidadoso de Nintendo. Creo que la peor estrategia que pudo haber manejado Nintendo en mi caso es sacar el nuevo Zelda también para Wii U. Ya que, bueno, me refiero más bien como la peor estrategia por el hecho de que no hay un diferenciador clave en la forma de jugarlo en Switch o jugarlo en Wii U. Claro que el tenerlo mobile, en tableta, puede ser el diferenciador para muchas personas, pero para mí no lo es. Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de Twilight Princess. Los motion controllers sí lo eran para mí. La experiencia un poquito más, digamos, para mí era mucho más meterte dentro del personaje con los motion controllers que con un control nada más de cubo. Y la razón de esto era, primero yo no había tenido nunca cubo, ¿no? Entonces de todas maneras no tenía que comprar alguna de las consolas para jugarlo. Sin embargo, también algo que me daba mucho la atención es que a mí no me gusta apuntar en primera persona con un control. Se me hace como la cosa, pues digamos, menos práctica para un jugador. Por lo menos para mí, que estoy acostumbrado a jugar en PC. Y los motion controllers se dan un poco más de esa libertad, ¿no? Es lo más parecido a un mouse y a un teclado. Entonces, pues para mí era como, oye, está bastante interesante que puedo apuntar a la pantalla donde quiero que se dispare la flecha, a donde quiero que vaya el hotshot y, pues, solamente presiona el botón y lo va a hacer, ¿no? Entonces, realmente yo tengo, no sentí tanto la diferencia entre hacerlo con un mouse y un teclado, hacerlo directamente apuntando, ¿no? De hecho, también, pues, es algo que me gusta a mí mucho de los motion controllers, ese tipo de juegos que disparas y apuntas, ¿no? Pero en el caso de Nuevo Zelda, la verdad es que a mí no me llama la atención, o no veo un diferenciador de que realmente, o sea, de 720p a 900p, realmente no creo que haya mucha diferencia que la gente vaya a notar. Y también, en lo personal, pues, si hubiera crueldado a 60 frames, hubiera sido de, wey, está corriendo a 60 frames, se ve lo poderoso del Switch o se ve la diferencia del hardware. Sin embargo, no es así. O que tuviera algún doño en extra, hubiera sido una jugada muy barata. Sin embargo, se vale, se vale para poder vender más, ¿no? En el Nintendo Switch. Bomberman, pues, no va a ser tampoco un juego que me muera por jugar, ¿me explico? Bomber R, me parece que se llama, ¿no? El de Switch, no recuerdo cuál es el nombre. Y, pues, Mario todavía va a faltar algún tiempo. Splatoon, vamos a tener que pagar en línea para poder jugar, entonces también como que me quedo de, no creo que yo quiera subirme todavía a ese tren. No sé nada sobre la consola virtual, no sabemos si vamos a poder, los que están en la cuenta de Nintendo, pasar nuestras compras. Entonces, todavía como que no me termina de cuajar toda la estrategia de cómo va a ser el Switch con Nintendo. Es por eso que yo quería, pues, preguntarles, realmente, toda la gente que está súper emocionada por el Switch, y que yo no considero que sea un mal producto, realmente considero que es un buen producto para adquirirse eventualmente con base en el número de juegos que ya estén de esa línea que puedas comprar, y decir, a ver, aquí está mi Switch con mis cuatro juegos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que Zelda con Zelda de Wii U me va a dar la gasolina suficiente para, pues, esperarme un, yo creo que voy a terminar ese juego en dos meses, yo espero, jugando los fines de semana más que nada. O no sé, dependiendo de cómo vaya, ¿no? Generalmente, cada Zelda lo ha acabado en un tiempo de 40 a 62 horas. De las celdas grandes, ¿no? Obviamente no estoy hablando de cosas como Minish Cap, que te la acabas en cuatro horas, ¿no? Pero, realmente creo que es un Zelda que puede dar bastante tiempo, siempre y cuando el mundo realmente esté lleno y no vaya a ser un mundo vacío, ¿no? Entonces, pues, va a dar la gasolina para decir, wey, espérate, no hay ninguna bronca, ¿no? Entonces, realmente ahí sí es donde me quedo pensando de, bueno, no sé cuánto tiempo voy a esperar para hacer la compra. Y también, pues, depende mucho, ¿no? De el precio oficialmente en el que salga, que estaban hablando de 7,800. Yo estimé un precio de 7,200. Más o menos yo creo que 7,000 va a ser el precio que vamos a estar pagando. O a lo mejor 6,500 va a ser el precio que vamos a estar pagando en el buen fin de 2017, ¿no? En el buen fin, ¿no? Pero, realmente a mí me gustaría saber ustedes qué opinan. Me gustaría que contestaran también en un video. Me gustaría hacer también la recopilación de estos videos. Entonces, si se puede hacer de 3 minutos máximo para que podamos unir cada uno de estos videos y los pongamos todos en el canal, será fabuloso. Recuerden, 3 minutos, porque luego por ahí se me van más tiempo, ¿no? Como ahorita lo que yo estoy haciendo. Pero sí, más que nada para que podamos poner todos estos videos juntos, pues creo que 3 minutos sería excelente, así como lo hicimos la vez pasada. Y también, ¿por qué no? Pues proponer otras preguntas para mantener esta dinámica en curso. Pero bueno, realmente no estoy mojando chon la salida. Creo que estos juegos como Mario Kart, todos esos juegos que de alguna manera u otra ya están anunciados, que son, pues, no remasters, pero que son la misma versión nada más que para Switch. Un mismo juego nada más que para Switch. Con algún DLC adicional. Bueno, no DLC, pero algo adicional. Es una estrategia para el catálogo que no pudo vender en el Wii U, ¿no? Y a mucha gente le va a servir porque, pues, a lo mejor no tuvieron Wii U. Sin embargo, en lo personal todavía digo, creo que para mí a ese esperar un poco más. Pero bueno, es mi opinión. Muchas gracias. Y, pues, también recuerden por ahí contestar la pregunta y, pues, hacerlo publicar en algún lugar, ¿no? De Facebook, ahí en el de su grupo, etcétera, pues, para que también lo tengamos pendiente presente, ¿no? Pónganlo en el link, no sé, algún lugar para que lo pueda ver. Muchas gracias y, pues, nos estamos viendo, muchachos.